Los transportadores se preparan para protestar desde las seis de la mañana de este viernes saldrán a movilizarse en varias ciudades. Luisa Apolo, ¿por qué razón protestan? Buenas noches. El principal motivo es el inminente alza del diésel, entre otros temas como la inseguridad en las vías y el valor que les están pagando a los transportadores por los fletes. Las protestas iniciarán entre las seis de la mañana y las nueve de la mañana en 25 ciudades. En los puntos habrá camiones, tractomulas, buses intermunicipales y volquetas. Miremos cuáles son algunos de esos puntos de movilización en el país. En el norte estarán en Barranquilla, también habrá movilización en Ucaña, en Bucaramanga, en Duitama. En Medellín también habrá un punto de movilización en Pereira y Manizales. Ahora miremos en el centro del país, en Bogotá y en Villavicencio. Y más hacia el occidente, en Cali, Popayán, Pitalito y en el sur del país, en Pasto y en Ipiales. Escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara Intergremial de Transportadores, Alfonso Medrano. La razón principal de la protesta es el alza en el diésel que el ministro Ricardo Bonilla lo anuncia en seis mil pesos por galón. Y esto atenta directamente contra el patrimonio del pequeño transportador. Los transportadores aseguran que el impacto en el costo de sus operaciones si el ACPM incrementa dos mil pesos este año es del 20 por ciento y se estima que por cada ciudad van a participar unos mil quinientos camiones.